Venga mi amor, hoy quiero tomar tu fiel corazón y darme las gracias, mi amado Señor Venga mi amor, hoy quiero tomar tu fiel corazón Venga mi amor, hoy quiero tomar tu fiel corazón Venga mi amor, hoy quiero tomar tu fiel corazón Venga mi amor, hoy quiero tomar tu fiel corazón Un ronquilla, un ronquilla, un ronquilla, esta con un ronquilla, nunca nos sigue, el camino de la dirección, nunca nos dejas, ya es lo mejor, que puedas tener una quinceañera Nunca lo veas, pues es lo mejor que puedas tener Nunca lo veas, pues es lo mejor que puedas tener Siañera